Por el momento, bueno, en el hospital de segundo nivel de nuestro municipio de San Buenaventura no contamos con la nutricionista. Esto ya viene desde el año pasado. Hubo un compromiso en el mes de enero por parte de una reunión conjunta con el Ejecutivo, el director del hospital, de poder contratar nuevamente una nutricionista y el radiólogo. Pero lastimosamente no se pudo dar. Hemos contratado al radiólogo que ha estado toda esta temporada, el cual también ya se nos va este fin de mes, también ya en ese subcontrato. Pero no se pudo contratar a la nutricionista. Ahorita el hospital no cuenta con ese servicio. Es muy importante la contratación, más que todo se lo requiere ya por la certificación y categorización que tiene nuestro hospital. Debería contar. Al momento se han realizado el inicio de las gestiones mediante el Ministerio de Salud. Ya conjuntamente igual lo que ha sido la parte ejecutiva, legislativa, dirección del hospital. También se ha mandado la solicitud de estos ítems que son muy importantes para nuestro hospital. Respuesta hasta el momento no tenemos. Eso se va a coordinar nuevamente con el director del hospital, que es el doctor Santos, para poder hacer seguimiento y que se nos den estos ítems que se han solicitado. Nosotros ya, como te indiqué, hemos solicitado y el tema de ítems no nos se nos ha dado hasta el momento, pero ciertos gastos en los cuales está incurriendo el municipio. Pese a la precaria situación que en todo el pueblo, todo nuestro municipio sabe la cual está atravesando, tratamos de cumplir con lo más necesario que se tiene ahorita en el hospital. Cubriendo todos estos gastos, pese a que no son sueldos que realmente valgan la pena, pero la gente está trabajando con pocos recursos que el municipio está pudiendo dar. En su momento sí se pensó. En realidad es la única forma creo que de llegar, porque anteriormente se llegaba tal vez mediante dos, tres representantes, pero ahora se necesita mucho más fuerza, a lo cual en su momento pedimos la ayuda, pedimos la colaboración, vamos a llegar a tocarle las puertas a lo que es el Cepilab para PESPA y poder llegar con ellos ante el ministerio. Eso ya se lo tiene analizado.